qué tal mi gente espero que se encuentren bien desde cualquier parte del mundo en donde estén viendo este vídeo yo me siento muy bien en esta ocasión le vengo con un vídeo muy diferente a todos los vídeos que he hecho en otras ocasiones este vídeo va a ser de un review que es la primera vez que voy a hacer un review y un pequeño unboxing se trata de un producto que me encontré en amazon realmente me llamó mucho la atención ya que trataba sobre repeler los mosquitos o sea ahuyentarlos y me sonó a una idea muy interesante ya que vivo en un lugar para los que ya me conocen saben que vivo en florida en el sur y aquí es como dice un amigo mío la mata de los mosquitos mata nos referimos en mi país república americana a árbol o árboles y realmente aquí estamos infectados de una manera exagerada de mosquitos no puede salir un rato fuera en especial en las noches porque los mosquitos vienen en pandilla y te quieren pues atracar como decimos mi país se arman una pandilla entre ellos un ejército y vienen contra ti y realmente es muy molesto porque no puede salir un rato a caminar en el parque y eso es realmente muy muy molesto entonces por eso fue que cuando vi este producto en amazon que me pareció realmente muy estético muy bonito que esa es otra cosa que vamos a ver en el vídeo vamos a ver si realmente se ve como como la imagen porque los vendedores siempre te muestran un producto que realmente se ve muy llamativo y ese es el plan tener un producto que llame la atención que se vea bien entonces vamos a hacer el unboxing y el pequeño reviews y también lo vamos a probar para ver si realmente funciona y si vale la pena comprarlo para que si alguno de ustedes lo ve por ahí o ya que lo van a ver en este vídeo si ven que realmente no funciona pues no gaste su dinero en vano así que yo me estoy sacrificando para ustedes entonces vamos al unboxing primeramente y luego vamos a hacer el review y vamos a ver cómo funciona vamos allá y bueno como pueden ver el producto viene en esta bolsita no es algo muy estético que digamos ya que tenemos la cajita que por cierto miren como vino vino realmente maltratada está como algo aplastada aquí si pueden ver la pongo de perfil para que vean bien pues aquí tiene indica qué es lo que viene dentro de la caja dice repelente de mosquitos la figura del reloj es como un reloj pero es más bien como una banda una pulsera pero parece más bien un reloj aunque no tiene el número ni nada simplemente tiene vamos a ver lo que es dentro entonces abrimos la cajita y es realmente no es muy estético eso esto ni siquiera merece un unboxing si me entienden es está horrible el empaque al parecer no sé la persona que lo vendió no no tiene cuidado con los productos incluso no sé si pueden fijarse pero aquí hay un pelo si se puede ver en la cámara no ven no de este lado si pueden ver hay un pelo ahí esto viene de china señores y aquí está el manual esto podría tener cobi no puede estar infectado aquí está el manual como todos los productos no realmente no me gusta cómo viene esto está horrible y viene un cablecito para cargarlo pero si tuvo sb y aquí dentro pueden ver que está la gente vamos a apartar todo esto y fíjense o sea realmente yo lo veo hasta como si estuviera usado no sé si se fijan miren cómo se ve en esta parte aquí tiene un pequeño agujero si pueden ver la comparación de del producto que muestran en en amazon y el que tengo aquí es muy diferente la verdad o sea es lo mismo pero se ve podría ser que incluso este producto esté falsificado no lo sé por así decirlo o en esta parte de aquí tiene un botón que si lo presionamos se enciende una luz azul y se escucha un sonido voy a poner mi silencio para que usted lo escuche es el sonido que emite si le das otra vez el sonido cambia es como si fuera un nivel y yo sospecho que esto tiene algún papel no lo sé por así decirlo ya que muchos productos traen papeles para aquí le damos otra vez y se apaga el sonido voy a tratar de quitarlo no sé yo yo sospecho que hay un papel aquí podría ser y si ahora se ve mucho mejor bueno podría decir que ahora se ve más como el producto que presentan en la en las tiendas ahí se ve mucho mejor ahora pueden ver esto se quita queda solamente la pulsera esto sigue sigue encendido siempre parece veo que cada cierto tiempo la luz azul palpadea aquí tiene el orificio para el cargador incluso se escucha escuchan cuando lo mueve se escucha y bueno lo que vamos a hacer ahora ya que vieron el unboxing a probarlo a ver qué están para ver si de verdad funciona como le digo aquí estamos rodeados de mosquitos y ahí es exagerada la cantidad de mosquitos incluso hay una noticia por ahí que dicen que aquí estuvieron creando modificando mosquitos genéticamente si quieren que le hable sobre eso déjenme en los comentarios y yo voy a hacer un vídeo hablándoles sobre la creación de la modificación de mosquitos genéticamente que supuestamente estuvieron naciendo aquí y han puesto hasta letrero en la calle para avisar de que puede haber el problema con esos mosquitos bueno vamos a probarlo vamos a un lugar que conozco aquí donde hay bastante mosquitos y vamos a ver qué sucede ok mi gente ya me encuentro justamente en el lugar donde vine a probar el brazalete repelente de mosquitos y ya tengo mi pulsera puesta y realmente aquí hay mucho mosquito van a ver ahora miren para que vean que no les miento ahí tengo un mosquito justo ahí en el dedo miren 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 como lo acabo de aplastar miren donde tengo otro mosquito bueno lo acabo de aplastar también miren donde tengo un mosquito en la nariz para que vean que no les miento miren hijo de tú y bueno señores ahora voy a proceder a encender el aparato para qué para ver si realmente funciona para ver si realmente hace que los mosquitos se vayan a desde alrededor de uno así que voy a proceder a encender el sonido porque de hecho el aparato está encendido siempre está encendido pero hay que presionar el botón para qué empiezas el ruido no sé si lo pueden escuchar voy a sacar del micrófono así se escucha si le doy otro toque el sonido cambia escuchan así se escucha estoy haciendo silencio para que escuchen miren tengo dos mosquitos 11 en el dedo lo pueden ver y tengo otro aquí en esta mano hay enfoca coño miren tengo uno en esta mano y miren voy a pegar lo del reloj para que vean ni siquiera se va a miren miren ni siquiera se va o sea disculpen que estoy mirando el monitor para ver si se ve bien la imagen pero ahí como pueden ver mírenlo por ustedes mismos voy a pegarme más el reloj está emitiendo sonido o sea está en función ahora y hay un mosquito que me está o sea me está cenando pero por completo o sea se está cenando toda mi sangre se está dando un banquete exageradamente rico o sea yo 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 tuviera un hambre como ese ahora mismo yo estuviera dando un banquete pero de comida real no este se está alimentando de mí como que no hubiera un mañana miren lo miren y escuchen me voy a callar para que escuchen el sonido del reloj miren y el mosquito bien gracias alimentándose como si no pasara nada mira ya se acaba de ir porque se alimentó obviamente ya se ya se le llenó la panza no espero y que no me y que no me enferme pero bueno señores como pueden ver realmente los los productos que a veces nos presentan en las en las tiendas no son realmente lo que lo que son a veces son simplemente productos productos engañosos que no nos dejan ningún beneficio más que perder o sea perder nuestro dinero no hay forma de que esto funcione es un sonido simplemente que emite que según ellos y muchas personas lo creen o sea yo lo compré por pura curiosidad porque yo dije bueno hay que probar esto solamente para hacerle ver a las personas que no es no es funcionando no funciona y es lo que estás perdiendo tu dinero y realmente lo hago prácticamente me estoy sacrificando por muchos de ustedes porque yo sé que a lo mejor muchos de ustedes se lo hubiesen encontrado en las redes sociales porque creo que me encontré este producto en facebook que vi una publicidad y dije bueno lo voy a comprar porque me parece interesante o sea se ve bien y la estética o sea como pueden ver en la imagen se ve muy bonito la presentación se ve todo exageradamente bien y fíjense que hay coño que si me están picando bastante los mosquitos o sea tengo mosquitos por todos lados no se den en la cámara porque son muy muy diminutos pero me están picando bastante miren no miren para que vayan con la mentira mire donde hay uno aquí bien miren lo ve o sea es exagerado y el dispositivo está sonando escuchen lo voy a secar el reloj está emitiendo sonido el cual según lo que dicen debería de estar repeliendo los mosquitos deberían de estar yendo yéndose de aquí a menos que esto sea para otro tipo de mosquitos no sé la verdad pero bueno ustedes digan déjenme saber en los comentarios si alguno se tal vez ha comprado este producto o no o lo pensaba comprar pues ya saben no lo compren porque no funciona no sirve para nada se ve más bien como un adorno no sé realmente es una estafa una estafa que realmente no es que algo muy caro que digamos por así decirlo pero son 17 dólares creo que fueron creo que fue que me costó y pues hay personas que que ganan 17 dólares la hora 11 dólares la hora o sea que si te compres de aparato vives en eeuu está gastando tal vez una hora de trabajo una hora y media de trabajo no lo sé no sea cuánto te pagan pero en el caso de que te pagaran 17 la hora o tal vez menos está gastando parte de una hora de trabajo por la que te mata trabajando si no entiende entonces pues ya saben si eres nuevo en el canal y llegaste aquí por curiosidad y es la primera vez pues te pido que te suscribas que me deje tu like si te gusta el contenido obviamente porque esto me ayuda mucho a seguir creando contenido me anima a seguir creando contenido ya que a mí me encanta esto la verdad y pues en mi día de descanso cuando no trabajo me gusta pasar un buen rato grabando vídeo haciendo cualquier cosa este canal es variado para que para lo que no lo saben aquí es la primera vez que hago un review como acabo de decir cuando empecé el vídeo es la primera vez que hago un unboxing pero este canal para que lo sepan solamente es un canal variado donde puedo hacer cualquier tipo de cosa en cualquier momento puede aparecer cualquier vídeo de alguna información si me entienden entonces es un canal variado no se sorprendan para nada porque encuentren algún otro contenido así que pues ya saben dale like y pues también si quiere activar la campanita o sea es gratis es gratis si me entiendes así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta la vista chaito cuerpo